Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, queridos Zappiners, y con esta imagen del manto imponente blanco andino, todo nevada a la cordillera de los Andes, desde el Santiago Veras, hacemos Universidad de Chile contra Unión Española, válido por la fecha número 9 del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, SQM más Litio 2024, nos estamos preparando ya para lo que va a ser esta nueva fecha, la U recibe la unión. Señoras y señores, los equipos ya comienzan a enfilar hacia el campo de juego, Hugo Núñez será el árbitro principal de este partido, buscan las azules meterse de manera momentánea en la punta del campeonato, las rojas, las hispanas, buscan comenzar a recortar puntos en camino hacia la cumbre para poder pelear llegar arriba en este nuevo año, en donde usted podrá ver todo este campeonato. Goles, lo que yo espero es goles, quiero escucharte gritar el día de hoy, Nico. Señoras y señores, pitazo inicial de Hugo Núñez, que ya le da el vamos, pero sol para esta tarde, y partía con todo Montenegro, que se venía al fondo de Javi Chávez. ¿Qué tapadón, Montse? Al minuto de juego, la Unión Española, salida errática de la U y despierta Montenegro. Aquí vamos a revisar lo que fue el tapadón de Javi Gail Chávez y en segunda instancia... Juan, resetea, con Grof, Yanka, Pino, está en zona de gatillo, Gisela prefiere el pase profundo. Oh, como con guante, poniendo flotada esa pelota dentro del área, la Gisela Pino, arriba Fer Araya, quien le dio el frentazo al balón, no logra conectar casi el primero, Montse. Una jugada que empezaba por banda izquierda desde los pies de la número 11. Absolutamente todas. Pino, la compañía Díaz, servida, le sale Guzmán. Se frena, se planta, toca para Gise. Más atrás, Grof, qué lindo pase de Yanka. Ahora sí, agarra la diagonal, dice Pino, que engancha muy bien. Va a sacar el centro desde afuera del área y ya está el primero. ¡Gol! 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 De la Universidad de Chile, linda triangulación por el carril entre Grof y Pino, se fue hasta el final, Gisela enganchó nomás, metió el zurdazo que buscaba ser un centro y terminó siendo un tiro al arco que se inmiscuye en el palo lejano de la portera María Fernanda Suñiga, que es lateral para Unión Española. Viene al fondo la luna y Riquelme con el centro a la zona de fuego, abajo Abigail Chávez logró rescatar esa pelota. Se la jugó toda Abigail. Araya. Viene Fer Araya. Toca con la chama pero le va a llegar finalmente a Zamora. Estabilitada la chama. Prende la moto y enciende la locomotora que está dentro del área y ahí está la chama. No sé si la quiso picar, no sé si la quiso centrar, lo cierto es que la pelota apenas se pierde sobre el larguero, casi la hubo once. Vuelve a perder una buena oportunidad. Insiste Caniguan, viene por el costado Francesca. Muestra la pelota, ofrece el duro individual, sale por la orilla muy bien, Caniguan y ganó. Ahí está el centro, se encuentra con Cotelesa. Va a venir otro centro. De la Universidad de Chile, Gisela Pino esta vez apareciendo en el otro costado. En el costado de quien finiquita la jugada para extender la cuenta y poner el segundo en el marcador. A los 25 minutos del primer tiempo, dos para la U, cero para la Unión Española. Aquí y allá, en todos lados, Gisela Pino para las Leonas. Y la número seis de las azules salió a relucir toda su experiencia. Ahí Jan Cagroff que con un láser, con un pincel le puso ese paso, ese pase a la Gisela Pino. Dos a cero, tranquilamente gana las Leonas acá en el Santiago Bueras en la Comuna. De cerca la sigue Riquelme, verticaliza con Zamora. Quería pasar Cariguan. Le picó a la diagonal, mira lo que hizo la Dani. Se vistió de carrilera, recuperó la pelota y ahora de puntera. Prendió la moto, se mete dentro del área. Penal, 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 penal. Para la U, Daniela Zamora y la jugada individual. Se puso la capa de heroína y se iba en vía directa a la zona caliente. Gambeteó a una, gambeteó a otra, la tocaron abajo. Pena máxima, dicta el juez. Tenemos juicio final en el Bueras, tenemos penal, Monse. Vamos a revisar porque la capitana de Unión Española no estaba tan contenta con este cobro. Me quedan mis dudas totales. Lo va a patear la Pantera. Ahora sí, Nilsson Concha la va a dejar patear. Le va a dar desde los 12 pasos. Se prepara María Fernanda Zúñiga. Puede estar el tercero. Penal contra Daniela Zamora. Va a venir la orden del árbitro del partido. Va a tomar carrera la Pantera. De esta manera con pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad de Chile buscaba su gol personal. La Pantera Valentina Díaz siendo buena figura en todos los partidos previos. Y ahora encuentra su redención aquí en el Santiago Veras. Desde los 12 pasos, aplicando el juicio final, venciendo la resistencia de la portera. Lo gana la U por 3 a 0. Bueno, finalmente Caniguan. Mientras Tiki Toledo me va a contar qué sucede en el campo de juego. Después de esta Tiki, ataca la gol, pelotazo largo. ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! María Fernanda Zúñiga quedaba atornillada. Solo la mirada. Vamos al campo de juego con Tiki Toledo. Se vienen las dos modificaciones. Ingresa con la número 2, Isabela Ospina. Se retira con la 15, Guillermina Cotelesa. Y con la 13, Yusmeri Ascanio. Va a reemplazar a la futbolista número 16, Antonia Sandoval, en la Unión Española. Manos en la cintura, concentración total y carrera corta de Isi Muñoz, que levanta la pelota. ¡De esta manera! ¡Inmejorable oportunidad! ¡Inmejorable oportunidad para el equipo de Andrés Aguayo! Llegaba con todo la bala de Montenegro, que no ha parado de luchar. Le dio mordida esa pelota con el parietal derecho. ¡Saque de meta para la U! Lo tuvo la Unión. Lo tuvo la Unión. Era muy bueno el centro al segundo palo de la Isi. Se metía ahí la furia roja. Zamora. Guzmán. Viene Araya. Cuidado con Fer Araya. Y el cuarto, Araya. Y el cuarto, Araya. Y el cuarto. El cruce. Providencial, extraordinario, maravilloso. Dizidora Muñoz, que se jugó el pellejo en esa pelota. Corner, tiro de esquina. La rescata Pino, que está en todos lados. Y ojo con esta pelota. A correr para Caniwán, que le mete segunda, tercera y cuarta. Ya está dentro del área. Ahí está el enganche. Suelta el balón para la Chama. En el vértice. Le va a pegar. Está en zona de gatillo. Desenfunda la Chama. María Fernanda Zúñiga con un vuelo extraordinario. Manotazo, Salvador. Guante lleno de repelente. Antigol, pelota fuera de la cancha. Corner para la U. Era el 4 a 0 para las azules desde que controló. Orientado la Chama ya sabía. ¿Cuántas veces le habrá sacado esa bola en los entrenamientos? Viene la Chama. Otra para Groff. Y terminó todo. No lo dejó jugar el árbitro. Era una jugada preparada. Se toman la cintura las jugadoras. No lo puede creer Araya. Tampoco Groff. Menos Valentina Díaz que le reclama al árbitro principal del partido. Señoras y señores. Hemos llegado al fin de esta primera etapa. 3 para Universidad de Chile. 0 para Unión Española. Acá en el Santiago Veras. Las Leonas buscan la punta del campeonato. Emma González que, si no me equivoco, debutó con 14 años. En algún momento en la U. Con un penal. Contra Timuco. Sí, estoy seguro que me tocó relatarlo. Señoras y señores. Rueda el cuero sagrado por los pastos del estadio Santiago Bueras de Maipullas. Juega la U con Caniguan. Buscando a Araya. Saca el centro de Araya. La pelota queda abierta para la Valería. ¡Aspalo! La pelota que se estrella en el palo. El cuero directo al metal. Se escuchó ese sonido acá en todo el Santiago Bueras. Esto sigue. 3 a 0, Monse. Clan, clan, clan. Sonó el travesaño de María Fernanda Zúñigas después de ese derechazo ahí de la... Zapping Sports haciendo posible esta fecha número 9 del fútbol fenino. Arranca la chama. Pase profundo para Daniela Zamora por el carril central. ¡Ajal! Le salieron al lado Dani. Y juegue nomás. Dice el árbitro. Viene el pelotazo largo. Opa. Cuidado con la jugadora de unión. Tiki Toledo, Tiki Toledo. Vamos a la cancha. Claro, porque queda contusa María Fernanda Zúñiga. Y me parece que con Constanza Guzmán ahí chocan las dos futbolistas de la Unión Española. Después que iba a la refriega la chesca Caniguano. Era Fernanda Araya la que iba a la refriega. Pero quedan bien contusas las futbolistas de la Unión Española. Acá estamos viendo la repetición, Tiki. Y sí, al momento que sale Fernanda Zúñiga a chicar el espacio a la Dani Zamora. Tiene un choque con... De hecho, los camilleros se van acercando al sector donde está la ambulancia. Me parece que la van a llevar a algún centro asistencial a Constanza Guzmán. Por lo menos esa es la ruta que va siguiendo los cuatro camilleros ahí apoyados por la gente de la Universidad de Chile. Cuando ya se viene modificación en la Unión Española con la 8. Vemos a Javiera Merino, jugadora que viene desde Puerto Montt al conjunto de la Unión. Ahí a Carolina Verdugo y recibe una cartulina amarilla por parte de Hugo Núñez. Así que apúntelo, 28 amarilla para Florencia Acevedo. Cinco minutos y ya amonestada. Amonestada, ojo con la Unión, ataca la Unión Española. Viene Medel, ahí está Bárbara Medel con el centro maravilloso a la zona de fuego. Tenía que salir Abigail Chávez a cortar esa pelota. Lindo, muy lindo centro que no puede conectar Vale Montenegro que las pelea todas. Como puntero, esperando a lo que va a ser el término del partido de Colo Colo con Palestino. Que termina en aproximadamente 30 minutitos. Pero por ahora Coquimbo en la cima de la tabla. Celebran en la cuarta región. Viene la U. Tapadón extraordinario de María Fernanda Zúñiga. Ni ella entiende cómo esa pelota no entra al arco. Casi, casi cae el cuarto de las leonas. Insiste en la salida de Unión Española. Por favor, lo que atajó María Fernanda Zúñiga, Monse Grau. Tremenda la Paco, lo dijimos en estos segundos. 45 minutos ha estado impecable, concentrada, metida en el partido. Muy bien. Esperando el resultado de Colo Colo. Coquimbo unido haciendo historia por ahora. Señoras y señores, el saque largo de Abigail Chávez. Pitazo final del árbitro principal del partido. Final, 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 final de la acción. Aquí en el Santiago Bueras, en la comuna de Maipú, en el sector sur de la capital. Tres para la U, cero para Unión Española. Se mantiene en la cumbre del campeonato el equipo de Nilsson Concha, que solamente tiene frente la caída a Colo Colo, y quiere seguir construyendo su camino a un nuevo campeonato del fútbol nacional femenino. Final del partido en el Santiago Bueras, 3 a 0 las leonas.